Ah, hola, Francois. Hola, vecino. Mamá se retrasa, haré yo la cena. Jo, papá siempre hace lo mismo. Iba a preparar una cena de picoteo. ¿Os apuntáis? Sí. ¿Os apuntáis? Sí. ¿Os apuntáis? ¿Os apuntáis? ¿Os apuntáis? Iba a preparar una cena de picoteo. La cena de picoteo. Iba a preparar una cena de picoteo. Iba a preparar una cena de picoteo. ¿Y esta una final de mis Latifijó? ¿Oye? ¿Loguetele el saludo de Rabehbarmi? Iba a preparar una cena de picoteo. Iba a preparar una cena de picoteo. Iba a preparar una cena de picoteo. Ah, hola palo, mamá se mata, mamá se retrasa, hola vecino, mamá se retrasa, haré yo la cena, hola vecino Iba a preparar una cena de picoteo Pues se acabó de comer aquí Iba a preparar una cena de picoteo